Ahí no me aguanto Escucha tú la palabra de Dios No solo con tus oídos, también con tu corazón Escucha tú la palabra de Dios Estate siempre atento a su voz Escucha tú la palabra de Dios No solo con tus oídos, también con tu corazón Escucha tú la palabra de Dios Estate siempre atento a su voz Escucha tú la palabra de Dios No solo con tus oídos, también con tu corazón Escucha tú la palabra de Dios Estate siempre atento a su voz Estate siempre atento a su voz No solo con tus oídos, también con tu corazón Gracias por ver el video